muchos me han preguntado cómo hacer una encuesta de formularios de google o google drive como muchos lo conocen totalmente gratis te voy a explicar cómo hacerlo es bastante sencillo para ello qué es lo que tienes que hacer bueno primero por mucha atención tienes que estar logueado con tu cuenta de gmail gmail académico empresarial es exactamente lo mismo para crear una encuesta bueno puedes hacerlo de dos maneras te voy a dar dos maneras de hacerlo una es directamente aquí en la parte de arriba voy a abrir una nueva pestaña le voy a poner forms punto google.com como aparece ahí y le voy a presionar enter y automáticamente va a entrar a la opción de formularios otra con la que tú puedes ingresar es directamente aquí arriba que le llaman el waffle que son los nueve puntitos de la parte de arriba al lado del logo de tu correo y simplemente te vas a ir a la opción de formularios tienes que buscarla la parte de abajo aquí está listo y cualquiera de las dos es exactamente lo mismo como crear un formulario de google pues bueno podemos tener formularios de evaluaciones de registros de eventos información de contacto confirmación de asistencia boleto de salida son plantillas que ya están preestablecidas o puedes iniciar un formulario totalmente en blanco formulario empezado desde cero para crear una encuesta si tú quieres que una encuesta con datos muy específicos de un evento entonces puedes abrir esta le vas a dar un clic y ya te va a generar un número de preguntas si te fijas esta ya está armada aquí ya te dice registro del evento ya tiene una portada aquí en la parte de arriba y tiene ciertas preguntas que aquí este iconito rojo este asterisco rojo indica que esas son obligatorias correo nombre organización el día que asistirás restricciones alimentarias entre otras cosas ok pero digamos que la quieres empezar de cero simplemente dentro de lo que es los formularios vamos a crear uno nuevo y vamos a ir a uno completamente en blanco le vamos a dar un clic en esta parte de aquí y aquí nosotros podemos modificarlo a nuestras necesidades si por ejemplo quieres hacer una encuesta de alguna investigación es muy sencillo que arriba le vas a poner el nombre a lo que es tu formulario encuesta de investigación y listo tú le das un enter y automáticamente ya se está guardando donde se guarda en la nube automáticamente la vas a poder abrir en cualquier otro computadora en un celular en una tablet simplemente teniendo internet teniendo tu cuenta de correo y tu contraseña ok también adicionalmente le podemos poner aquí lo que es el destacar para que lo podemos encontrar más fácil porque todo esto se encuentra directamente en google drive ok si te fijas automáticamente ya me puso el nombre de aquí las preguntas lo más importante qué tipo de preguntas puedes hacer aquí tenemos la pregunta sin título aquí lo más importante esta es la opción múltiple pero tenemos muchas diferentes opciones por ejemplo una respuesta corta para cuando solamente te pide un dato muy pequeño de dos o tres palabras un párrafo cuando quieres que la persona que escriba se pueda desplayar más esto puede ser para hacer algún comentario adicional observaciones en donde la persona que esté contestando la encuesta pueda escribir mucho más caracteres opción múltiple es cuando tú le das sí o no falso verdadero cualquier vez sirve perfectamente y tenemos otra muy parecida que es lista desplegable cuál es la diferencia entre una y otra es cómo lo vas a visualizar en tu documento una es se va a poner todo hacia abajo la opción múltiple y va a ocupar más espacio en la pantalla tú vas a hacer la encuesta generalmente la haces desde un celular o desde una tablet combina más hacer la lista desplegable porque solamente al darle clic en la lista se va a mostrar lo que es la pregunta vamos a hacer un ejemplo rápido de esta lista desplegable que es de los que más se utiliza por ejemplo yo te voy a poner rápidamente cuál es tu edad entonces tenemos la lista desplegable y aquí yo le voy a poner las diferentes opciones con las cuales me pudieran responder listo ya tengo tres posibles respuestas podríamos tener mucho más aquí tenemos cualquiera y aquí está como obligatorio si nosotros le quitamos esta opción entonces ya no va a aparecer el asterisco rojo y la persona se podrá brincar esta pregunta pero bueno si consideras que la pregunta es importante tienes que ponerla de carácter obligatorio ahora cómo puedes ver cómo la va a ver el encuestado muy sencillo aquí arriba a la derecha está un ojito en el cual tú le vas a poder dar un clic y te va a mostrar cómo lo va a ver esa persona aquí la lista desplegable puede ver una lista más grande cuatro cinco seis cosas más y simplemente solamente se va a abrir cuando tú le des un clic en la pestañita a diferencia de la otra en la cual tendrías que ver todas las opciones en la pantalla y si fueran muchas pues ocuparía bastante espacio de lo que es tu pantalla ok aquí tenemos una opción muy importante que a mí me gusta mucho utilizarla es si yo tengo preguntas parecidas pues si yo tengo respuestas similares para diferentes preguntas bueno yo puedo agarrar aquí y hacer una copia de esta pregunta donde la siguiente pregunta va a ser exactamente la misma pero bueno a lo mejor aquí podemos cambiar la pregunta ya tenemos las opciones de respuesta en la parte de abajo solamente un ejemplo ahora qué más puedes hacer bueno puedes tener otro tipo de preguntas puedes poner también casillas de verificación cuál es la diferencia entre esta y otra en la de arriba y este de acá que en esta puedes seleccionar más de una respuesta aparece en cuadritos y el que está encuestado tiene que presionar uno o varios de las respuestas que aparecen ahí es cuando vas a decir cuáles de estos conoces y a lo mejor es una lista de cinco o seis cosas y habrá unas personas que solamente seleccionan uno y hay otros que seleccionen más de una respuesta entonces casillas de verificación sirven para eso escala lineal es cuando vas a calificar el valor del más bajo hasta el más alto desde pésimo hasta excelente por ejemplo bueno también existe la carga de archivos en este caso cuando quieres por ejemplo que suban algo escaneado si hay algún documento oficial que se requiera o algún recibo de pago para algún evento simplemente ahí lo va a poder subir lo que es la persona ahí te da la opción de poner diferentes características por ejemplo aquí me permite en la carga de archivos poder seleccionar tipos de archivos específicos documentos hojas de cálculo pdf vídeos si yo quiero que sea un específico por ejemplo un pdf que lo voy a dejar así y luego la cantidad máxima de archivos bueno dependiendo de lo que esté solicitando unos cinco días en este caso yo voy a poner solamente uno y el tamaño máximo de archivo muchas veces te solicitan un determinado tamaño y bueno la gente se tiene que actualizar a ese tamaño debe de aclarar su archivo perfectamente a ese tamaño para poderlo subir y podemos tener de un giga o hasta 10 gigas dependiendo de lo que se necesite generalmente estos ya mayores son específicamente para lo que es vídeo ya que tienes todas tus preguntas que puedes hacer bueno acá en la parte de la derecha puedes agregar una pregunta nueva si no la quieres duplicar la quieres agregar desde cero simplemente le das un clic en la parte de abajo y aquí abajito tienes una pregunta totalmente nueva que tú puedes elegir nuevamente qué tipo de respuesta quieres también en este de aquí podemos importar las preguntas para que me la genere en un documento puedes agregar un título y una descripción puedes agregar imágenes a tus preguntas puedes agregar vídeos a tus preguntas y en este caso puedes agregar secciones dentro de lo que es tu encuesta generalmente esto es más utilizado entre las imágenes los vídeos y las secciones cuando son formularios creados específicamente para hacer exámenes para hacer evaluaciones y por cierto en la parte de arriba te está apareciendo un vídeo de cómo crear un formulario de examen en línea autocalificable 100% tú subes las preguntas dices cuáles son las correctas y el alumno entra hace ese examen y automáticamente se califica ya no tienes que pasar horas calificando si te interesa eso simplemente dale clic acá arriba o abajo también en la descripción también puedes encontrar el link para ese vídeo que realmente si eres docente te va a ayudar muchísimo o si eres un capacitador o en tu empresa tienes que calificar algo bueno das un curso de capacitación haces tu examen pones todas tus respuestas y listo automáticamente te da los resultados en cuanto el alumno le da en el botón enviar automáticamente ya tienes tus resultados en un documento de hoja de cálculo de google el cual puedes descargar directamente como archivo de excel o como archivo pdf en este caso es una encuesta más sencilla en la cual la persona no va a tener una gran cantidad de preguntas diferentes pero bueno suponiendo que ya la tienes que más podemos hacer simplemente aquí podemos cambiarle el color o puedes personalizar el tema del encabezado el tipo de letra de las preguntas y del texto puedes seleccionar una imagen para tu encabezado puede ser que sea la imagen de tu empresa o de las que ya vienen aquí predeterminadas por ejemplo yo voy a elegir ahorita cualquiera de las que tenemos aquí por ejemplo esta de libro le voy a dar en insertar y automáticamente se va a poner en la parte de arriba suponiendo que esta es una encuesta académica bueno perfectamente un libro esto nos va a servir para lo mismo y podemos cambiar los colores tal cual queramos de fondo para nuestro si ahí podemos estar viendo y lo podemos cambiar según nuestras necesidades ya que tenemos eso ya es todo listo bueno nos vamos a ir aquí a las respuestas y aquí tenemos la opción bueno no hay ninguna respuesta aquí tú puedes ponerle que ya no se reciben más respuestas o si simplemente dándole clic aquí y bueno algo muy importante aquí vas a vincular a una encuesta de investigación tu respuesta sería hoja de respuestas crear eso va a guardar automáticamente también en tu drive en línea entonces aquí tengo yo las preguntas te pusimos de ejemplo simplemente listo ya tienes tu encuesta totalmente realizada vamos a ver cómo quedaría y voy a contestar una vamos a poner por ejemplo aquí el ejemplo en adelante y aquí voy a seleccionar la otra opción le voy a dar en enviar y dice ya enviaste tu encuesta envió otra respuesta cómo lo va a ver la persona que tiene los resultados bueno aquí automáticamente en cuanto le damos en enviar aquí van apareciendo todos todos los resultados de lo que es nuestra encuesta en este caso de investigación bueno Héctor y cómo lo vamos a pasar ese link a esas personas lo podemos mandar por whatsapp lo podemos mandar por correo electrónico por messenger por redes sociales por código QR como tú quieras simplemente le vas a dar clic aquí en el botón enviar y aquí tenemos la opción si lo quieres por correo electrónico lo puedes ingresar directamente al correo y se va a mandar yo recomiendo más este aquí porque ya te da el link automático si tú tienes y quieres poner esa encuesta en una página web lo vas a poder incorporar mediante este código HTML pero en este caso le vamos a dar clic aquí en medio y luego voy a cortar la URL para que sea más cortita le vamos a dar aquí en copiar y entonces ya podremos mandar ese link a donde queramos por ejemplo aquí yo lo voy a poner en una pestaña nueva y le voy al botón derecho pegar y dirigirse y automáticamente va a llegar a lo que es la encuesta y así vas a poderse la enviar a quien necesites que te conteste y que dé ese resultado si te gustó este video regálame un like y si no te has suscrito pues hazlo ahora comparte esta información con todas aquellas personas que quieran crear una encuesta en línea nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!